Tengo el corazón partido porque estoy aquí, ya te digo, hace 15 años y he visto crecer la ciudad de Neunan, sobre todo el downtown que lo han estado levantando, muchos comercios, muchos bares, muchos restaurantes, y ver lo que haya pasado, esto así es... me rompe el corazón. La ruta de Mercedes la llevó a ver un Neunan que por momentos parece casi irreconocible y donde sobran historias de derrota, incluyendo la de Ofelia Medina. Ofelia me cuenta que quedaba en medio de la tormenta mientras iba del trabajo a su casa. Fue muy difícil, no veía nada, llegar a la casa y no haber un lugar por donde pasar porque no había mucha destrucción. Y una vez en su casa, ella con su familia sintieron la angustia de no tener un sótano ni un área donde se pudieran sentir seguros. No hay nada seguro aquí, no hay un lugar donde esconderse, donde guardarse, no hay nada. Pero la realidad es diferente a escasos metros de la casa de Ofelia. A mi espalda pueden ver la destrucción y la devastación que dejó ese tornado. Son los escopros de esta iglesia que está ubicada muy cerca del centro histórico de la ciudad. Y como pueden ver, destrozó las ventanas, destrozó lo que tenía a su paso. Y es parte del daño que también vemos es tan amplio, tan ancho el poder de ese tornado y cómo destruyó todo lo que tenía a su paso. Pero también vemos a la comunidad acá trabajando para recuperarse. Y es parte de esas historias positivas que hemos logrado obtener en medio de tanta tragedia. Desde New England, Georgia para Univision, Rafael Olavarría. ¡Gracias! ¡Gracias!